Estoy acompañada de la doctora María Alejandra Franco. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sol. Doctora, hoy vamos a hablar un poco de las modificaciones que hubo en todo lo que tiene que ver la PUAM. Sí, en realidad hubo una modificación de la prestación del adulto mayor, que recordemos que los requisitos son que cumpliendo los 65 años, tanto siendo un hombre o una mujer, sin aportes y sin pagar ningún tipo de cuota, porque no es una moratoria, sino que es como una especie de pensión graciable, digamos, pero nada más que es de carácter, digamos, contributivo, porque lo está dando ANSES, y obviamente que es cobrando el 80% del haber mínimo, que hoy estaba alrededor de 7.400 y pico de pesos, abonando, cobrando este beneficio, muchos podían seguir trabajando, porque recordemos también que en otras ocasiones, lo he comentado, que hay personas que supongamos llegaban a 25 años de aporte, pero no llegaban a los 30, entonces cobraban primero este tipo de beneficio, la prestación del adulto mayor, llamada como PUAM, y luego podían seguir trabajando en la empresa que venían trabajando, o buscar otro trabajo, o completar con el pago de un monotributo hasta completar los 30. Cuando llegaban a los 30 años, transformaban, obviamente presentando un cenance, pidiendo la transformación del beneficio de prestación del adulto mayor en jubilación ordinaria. Pero, ¿cuál es el tema? Surgió en estos días, que justamente a través del presupuesto, de un proyecto del presupuesto del 2019, que se realizó, obviamente por el Gobierno Nacional, en virtud de la crisis económica, se estableció que se modifica ese tipo de prestación, en el sentido que van a poder, digamos, adquirir el beneficio teniendo 65 años de edad, hombre y mujer, sin aporte, pero no van a poder seguir trabajando. Lo que no queda claro hasta el momento, porque dicen trabajando, y no hablan de aportando en forma autónoma. No sabemos si esto también va a abarcar a los casos en donde los profesionales les hemos aconsejado que paguen un monotributo, para transformarlo, porque si no ahí, ya no lo van a poder hacer. Tampoco han aclarado si los que siguen trabajando y están cobrando la PUAM, si se lo van a suspender ahora, eso podría ser lo más probable, por esta interpretación, pero no sabemos si pagando un monotributo se lo pueden suspender. Así que, bueno, además de esto, también establecieron el socioeconómico para esta prestación del adulto mayor, que antes no existía, que obviamente la mayoría de la gente, por lo general, si accede a este tipo de prestación, que es mínima, seguramente va a pasar ese socioeconómico, no va a tener ningún inconveniente, pero hay casos que no lo van a pasar. Porque recordemos que hay mucha gente que quizás tiene una buena situación económica, pero se quedó sin poder completar esos años de aporte. Por eso nos parece bastante injusto, para casos donde faltan pocos años de aporte, que no puedan cobrar, percibir este tipo de prestación, si no pueden seguir, digamos, trabajando. Es decir, las dos cosas no se les permite, o una u otra. Así que, bueno, esto nos desayunamos con esta novedad en estos días. La verdad que es complicado el tema, porque hay mucha gente que estaba esperando transformar este beneficio para poder adquirir quizás alrededor de mil pesos más, o en algunos casos hasta más, porque si uno trabajó 25 años y dentro de los últimos 10 años realmente tenía un haber elevado, por ejemplo, de 15 mil pesos, de 20 mil o 30 mil pesos, que hubo casos que así lo son, entonces en ese caso hasta podrían acceder a un beneficio mayor. Pero en este caso no se va a poder permitir, y por lo tanto lo que vemos que el gobierno lo que tiende es que a todos se equipare en percibir este tipo de beneficio, que es menor a la mínima, que es el 80% del haber mínimo, y mucha gente va a empezar a percibir eso, lo cual no alcanza absolutamente para nada. Pero bueno, esa es la realidad, y bueno, quería comentar esto, después todo lo que vaya surgiendo lo vamos a ir comentando, porque el tema autónomo, justamente quienes completan con el pago monotributo autónomo, no está claro, porque hablan de trabajar, y en realidad el trabajo en cuanto a un contrato laboral se considera una relación laboral, pero en forma independiente deberían esplayarse más en este concepto, también nos parece más que inconstitucional, obviamente el tema de que a través de un proyecto de presupuesto del 2019 se modifique una normativa que el mismo gobierno nacional decretó, digamos, promulgó, porque es ley, que es la que contiene también el tema de la reparación histórica, y contenía este tema de la POAM, a partir del año 2016, cuando asumió. Por lo tanto, nos parece demasiado, digamos, inconstitucional, que no corresponde, obviamente, a derecho por el tema de que no, que se están afectando principios a través de un proyecto, no se puede afectar una ley de carácter nacional, pero es esto que nos encontramos con determinadas normativas, que por más que nos pongamos a discutir con los empleados de ANSES, presentando escritos en contra de esto, la persona no puede gestionar el beneficio. Entonces, bueno, realmente estamos bastante desconformes todos los abogados previsionalistas con esta novedad que recibimos en estos días, porque justamente vemos la necesidad de la gente, y que muchos estaban haciendo sacrificio para completar esos aportes, para poder transformar su beneficio jubilatorio, y poder cobrar quizás 700 pesos más, en la mayoría de los casos, o mil pesos, y entonces la verdad que nos parece demasiado injusto, además que vemos que los precios cada vez están aumentando de todo, vemos los servicios, las boletas que están llegando, los jubilados con los que me encuentro, me comentan que le están llegando boletas del gas de 5 mil pesos, de la luz 3 mil pesos, gente que no consume prácticamente nada, y bueno, realmente con un haber mínimo o una prestación de estas características que es la PUAN, no alcanzan ni a cubrir el pago de las tarifas, así que la verdad, la verdad que es bastante angustiante ver que sobre todo la gente que está en esta situación esté atravesando este momento, y que justamente los de arriba que son nuestros gobernantes que tienen que solucionar este tema, parece que cada vez se la agarran más con el jubilado, con los más débiles, y que cada vez tienen que soportar más ellos el peso de todo esto. Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con aquellos jubilados que no han aceptado la reparación histórica? Bueno, se había establecido que el plazo de prórroga era hasta el 31 de agosto, y después tenían que, luego de aceptar ahí, tenían que finalizar el trámite en un plazo de 30 días, pero también se estableció que podrán hacerlo igual quienes no hayan aceptado, obviamente que se establece que van a suspender el pago de lo que se venía abonando en concepto de reparación histórica, pero cuando hagan el trámite, es decir, finalicen la aceptación con la homologación, con la validación del acuerdo con el abogado correspondiente, ahí recién van a rehabilitar el beneficio, es decir, que aquellas personas que no se han enterado, que no han podido terminar de comprender el tema de la reparación histórica, y están percibiendo en concepto de reparación histórica en su haber, y no han finalizado el trámite, bueno, justamente van a poder terminar el trámite, se lo van a suspender al pago del concepto de reparación histórica, pero luego se lo van a rehabilitar una vez que, por lo menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Porque acá se establecen muchas normativas, pero todos los días van modificando, esto también se estableció en los últimos tiempos, alrededor de 20 días atrás, así que bueno, van a poder rehabilitar el pago de ese concepto de reparación histórica, si se lo sacan por no haber cumplido en término con la terminación, justamente la finalización de la aceptación de esta reparación histórica. Bueno, doctora, muy amable, le esperamos como siempre la semana que viene. Nos vemos pronto.